Hola, buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, te escucho. Ok, gracias por contestar, muy amable, buenas noches. Emma, William, Gabriela, bienvenidos. Gracias, chicos. Muy bien, vamos a comenzar el tema de hoy con el test emocional. Me hacen el favor de escribir en el chat cuál es su emoción o cómo se encuentran el día de hoy, igual que ayer. Solamente que hoy lo vamos a escribir acá en el chat. Hagámoslo, por favor. ¿Sí? ¿Cómo se sienten ustedes el día de hoy? Veamos. A4, muy bien. Serio, ¿verdad? Allison B1 dice, Katherine A4. Veamos. Jorge dice que está el C3. Y el B2 dice, ah, muy bien, excelente. Así debemos de estar todos. D2, un poquito indiferente, ¿verdad, Ingrid? A4, seria. Yasmín, Gabriela, Gabriela, A4. A4, muy bien. D1, ok. C3 y C4 dice, ajá, excelente. Serio, pero ahí, ¿verdad? Con fuerza, excelente. Muy bien. Muy bien. Veamos. Gustavo dijo A3, ¿verdad? Excelente. Sonia A3. Ajá, muy bien. Qué bueno que tengamos esa disposición, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy siempre allá por el B2 y el A3, ¿verdad? Hoy ha sido un día muy especial para mí, ¿verdad? Y ya que se acerca el 14. Mentira, mentira. Son bromas. Ya Andrea dijo, ah, ¿verdad? Ya le voy a mandar su regalito de Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Digital. Porque no se puede presentar. Esencial, ¿verdad? Pero ahí les va a caer, ¿ok? Ah, una, algo que se me había olvidado mencionarles, que además del diploma que inglés corporativo como tal les va a extender a ustedes con Insafor, todos aquellos que entreguen sus tareas en la plataforma van a recibir uno de mi parte, ¿sí? Así es que con eso los invito a que también participen, ¿verdad? Con sus ejercicios. Muy bien, vamos a comenzar. El día de ayer estuvimos trabajando con referencias en Excel, ¿verdad? Hoy vamos a tener una clase muy especial porque hoy es todo práctica, ¿ok? Sí, entonces, este día, gracias, este día nos vamos a dedicar a eso, a un solo ejercicio. Está larguito porque si les digo que me tardé un minuto y medio con el otro grupo anterior, ahora imagínense, entonces, pero ya tengo la plantilla avanzada, se la voy a mandar y ustedes van a trabajar a la par mía, ¿ok? Entonces, el objetivo de hoy, bueno, el tema es uso de referencias en Excel y el objetivo es aplicar el uso de referencias absolutas y relativas en casos prácticos dentro de la aplicación mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Excelente, vamos a comenzar. Vamos a tener una breve introducción y una breve retroalimentación de lo de ayer. Eso no es nada nuevo, pero también ahí está en el manual, ¿verdad? Y recordando que las referencias relativas y absolutas nos van a ayudar o nos facilitan en el trabajo y obviamente nos van a ahorrar en tiempo cuando utilicemos fórmulas y funciones. Recordemos que si nosotros usamos los datos numéricos de las celdas, obviamente no van, de nada nos va a servir usar Excel porque vamos a estar haciendo algo como que si lo estuviéramos haciendo en papel e incluso en papel es mucho más fácil, ¿verdad? De esa manera. Pero por esa razón es que entender el uso de las referencias relativas y absolutas al utilizar fórmulas y funciones, al principio como que se dificulta. Pero es importante que nosotros vayamos poco a poco entendiendo esto porque le diré, para Excel básico, la base fundamental de esto es el manejo de las referencias. Aquí tenemos un ejemplo de una referencia, ¿verdad? Donde tenemos la multiplicación de dos celdas, ¿verdad? Para la obtención del valor del costo, mejor dicho. Tenemos cantidad y precio unitario y luego el costo de esos elementos que están ahí. Entonces, hacemos uso de las referencias. Una pregunta, estas dos referencias que estamos visualizando acá, ¿de qué tipo son? Veamos. ¿Qué tipo de referencias son? Relativa. Gracias, Jessica. Correcto. Son referencias relativas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando uno haga el arrastre de estas celdas, ellas se van a modificar, ¿sí? Excelente. Muy bien. Qué bueno. Eso significa que hemos estado, ¿verdad? Estudiando y practicando. Lo más importante. Vamos a ver rápidamente los conceptos que vimos ayer de referencia relativa. Es aquella que se modifica cuando nosotros cambiamos la posición de la celda dependiente. Recordemos, celda dependientes, celdas independientes, ¿verdad? Y algo muy importante es recalcar que cuando copiamos y pegamos una fórmula, en este caso, estas, estas celdas cambian su valor de acuerdo a su fila o a su columna según haya sido arrastrada. Y las referencias absolutas son aquellas referencias en donde ocupamos una celda como valor de origen y que esta no se modifica o no se altera cuando hacemos un arrastre de la función en la celda, ¿verdad? Esto es nada más para recordar un poco lo que es el hecho del manejo de las referencias. Vamos a hacer la demostración, como les digo, hoy la teoría es prácticamente casi nada, ¿verdad? La vamos a hacer, en este caso, vamos a abrir el libro de Excel de la semana 2 y vamos a crear un libro llamado, una hoja, perdón, llamada ejercicio 7, ¿sí? Ese es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Hola, madre. Hola, hola. Ya se asustaron. ¿Quién se asustó ahí? Vamos a ver. No se asusten, no se asusten. Todavía no, en Excel no se ha llegado a donde, a donde asusten todavía. Vaya, miren, vamos a, les voy a mostrar la plantilla, se la voy a mostrar, no se vayan a asustar, ¿verdad? No, no tenemos que asustarnos, ¿sí? Vamos a hacer una planilla de pagos completa, ¿sí? Vamos a hacer una planilla de pagos completa, ¿sí? Donde lleve carnet, DUI, nombres, apellidos, cargo, sueldo. Vamos a hablar de una meta y vamos a hablar de una venta, ¿sí? Así que les voy a compartir la captura, ¿sí? Para que la empiecen a trabajar en su libro. Abramos nuestro libro de Excel y empecemos a trabajar con esta imagen, ¿ok? ¿Sí? Hagamos la tablita, por favor, porque voy a ir explicando paso a paso. Voy a ir explicando sección por sección, ¿verdad? Primero vamos a hablar del total de descuentos. Luego del total de incentivos. Vean ahora, ya la tabla cambió. Y el sueldo final o sueldo líquido. ¿Sí? Como vamos a hablar de una nómina o planilla de pagos, debe de llevar algunos encabezados. Mira. ¿Sí? Vamos a colocar algunos encabezados. A nuestra hoja de cálculo para que la podamos utilizar. ¿Sí? Tenemos el encabezado que dice planilla de pagos. Por aquí yo me descargué un logo cualquiera en internet. ¿Verdad? Por si ustedes lo quieren utilizar, se los mando ahí también. ¿Verdad? Tenemos acá lo que en este caso es el nombre de la empresa que sería acá, la coach, la fecha de inicio del pago, el corte cuando se hizo y la fecha de finalización, ¿verdad? Luego la redacción, quién la hizo y el departamento en el que se está realizando. Bueno, y pueden haber otras informaciones por ahí como códigos y patronatos, needs. Pues esto se, al final, se lleva en un registro digital, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos una sección que se llama datos del empleado. En este vamos a tener el carnet, el DUI, los nombres, los apellidos, el cargo, el sueldo, la meta y lo que vendió. ¿Sí? La meta y lo que se vendió. Esa es la primera parte que debemos de comprender en este momento. Luego tenemos la columna de descuentos. Esto usted ya lo maneja porque lo hizo el día de ayer, creo yo, ¿verdad? Espero. Que es el total de descuentos donde lleva el seguro, el AFP, el fondo social, la renta y anticipos. ¿Ok? Todo esto, esta parte tiene que ser lo más fácil de ver el día de hoy. Luego tenemos el total de descuentos que va a ser la suma de todo esto. ¿Sí? Ahora, tenemos esta parte del total de incentivos. Aquí sí ha cambiado todo. Ya no solo vamos a usar bono e incentivo, sino que ahora tenemos horas extra. Ahora, aquí van a ir solo números. El valor de la hora extra. Aquí va a ir lo que valen las horas extras. Luego, los días festivos laborados o los días de descanso laborados. Y aquí va a ir el valor de esos días festivos o de descanso que usted, que esa persona haya laborado. Luego, también está la columna de bono, que no todos lo reciben. Y la comisión. Esta comisión va a estar dada por estos dos valores que tenemos acá. Por meta y venta. ¿Ok? Hola, hola. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por acá? ¿Alguna pregunta por acá? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, tenemos el total de incentivos, que en este caso sería el valor de pago que va a recibir por el número de horas y el valor de pago por el número de días trabajados extra más el bono más la comisión esto va a ir acá sí y luego el sueldo líquido va a ir acá donde sería una suma verdad bueno es una operación matemática donde va a ir el sueldo más el total de incentivo menos el total de descuento sí muy bien voy a ir explicando paso a paso verdad no sé si este esté en este momento con el con la tabla no creo que haya ningún problema en hacerla sí pregúntale doy unos dos minutos para que confeccione la tabla por lo menos no o sea no necesito que la hagan bonita ahorita ahorita con sólo que lo que tengan los encabezados verdad es más que suficiente si hagámosle les voy a dar unos minutitos ahí le me mandan por ahí por favor quienes están desde el celular que no puedan trabajar el ejercicio ahorita para que después lo hagan ustedes ya cuando puedan hacerlo en una computadora y que puedan revisar el vídeo de la de la clase ya grabado ok gustavo recibido gloria también oscar vaya muy bien tengo tres en el celular los demás debemos de estar trabajando en este en esta tabla ok se las he mandado el catering cuatro los demás estamos en una computadora sí ok recordemos verdad aquí vamos a recordar todo lo de la primera semana cómo nos movemos en la celda etcétera etcétera verdad estos colorcitos todavía no sé no me le hagan caso ya voy a explicar qué hacen esos colores verdad para que no me no vayan a tener ningún ningún problema ok sí así es que trabajemos 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 en esto que ustedes están trabajando si alguien tiene alguna duda por favor verdad la podemos contestar en estos minutitos en este par de minutos verdad sobre la clase de ayer verdad quedó claro lo de las referencias relativas y absolutas o quedó algo que no haya que no haya quedado muy claro verdad para los que están ahorita desde el celular verdad que puedan hacer alguna pregunta ya sea de la clase de ayer o del ejercicio el ejercicio miren les pedí que nos mandaran captura al grupo de whatsapp porque no quiero no quiero que lo hagan acá para no congestionar de imágenes verdad sí y es sobre todo eso porque yo sé que muchos ahí que les cae todo lo que todos hacemos entonces se nos complica un poco por ahí verdad entonces ahí hay que ver eso si alguien tiene alguna duda y lo va a escribir al chat hágamelo directamente verdad para que no quede en el grupo muy bien entonces tenemos estos datos verdad como les digo el carnet lo hemos generado automáticamente solo escribimos los primeros dos y luego arrastramos ven sí el do y bueno es inventado el nombre también bueno casi todo el nombre voy a cambiarle el nombre para que no digan que yo gano 450 y no soy vendedor que conste muy bien vamos entonces a ver acá verdad esta tablita permita man muy bien entonces les explico entonces tenemos carnet due y nombre apellidos cargo sueldo verdad voy a poner una meta si la meta es económica entonces son 3500 dólares que debe de llegar este vendedor y este vendedor logró llegar a la meta ¿por qué? porque en su venta del mes logró hacer 3611 11 con 65 centavos bien les explico rápidamente los colores vamos a aplicar los colores verdes sí donde sean los valores como que tengan que tengan que ver con el dinero en positivo de nuestro empleado miren sí esto es en verde lo vamos a dejar así y hasta el sueldo líquido lo vamos a poner en verde ¿por qué? porque es al final lo que va a recibir el vendedor mira sí ok entonces esto va a ir en verde ahora la meta la vamos a dejar neutral al igual que las horas y los días ¿bien? sí neutral quiere decir y lo que le vamos a retener se lo vamos a poner aunque aquí dice incorrecto no va a ser incorrecto pero le vamos a poner ese color y también aquí donde dice total de descuento ¿sí? entonces ojo con esto porque al final como les digo estamos hablando de dinero ¿sí? permítanme quiero ver ¿cuáles son las desconfiguraciones? ok permítanme un momentito nada más muy bien seguimos entonces eso es más que toda la explicación de los colores no sé si se logra entender la meta que la meta y las horas extras los días festivos es neutral lo vamos a usar neutral el sueldo el sueldo la venta las horas extras los días festivos el bono la comisión el total de incentivo y el sueldo líquido lo vamos a dejar en verde en este que dice bueno acá y el resto que es el ISA FP PFCB renta anticipo y el total de descuento lo vamos a dejar con el color rojo así que dice incorrecto ok muy bien esto de acá del total de descuento ustedes ya lo hicieron así que solamente voy a a trabajar en esa parte comenzando acá poniendo igual el sueldo por el valor del seguro miren F4 enter miren esto ya lo hizo usted F9 por este valor F4 enter miren muy bien vamos con el del fondo el fondo sería igual el valor del sueldo por el valor del fondo miren si en la renta bueno aquí surge algo si como la renta se saca se le descuenta a un vendedor si el sueldo es mayor o igual a 400 voy a aplicar algo aquí pero esto lo vamos a ver más adelante quien lo quiera yo le mando la función pero todavía no la voy a explicar ok pero va a ser vamos a usar la función si y vamos a evaluar si el sueldo es mayor de 4 mayor o igual de 400 entonces al sueldo le vamos a le vamos a sacar el 10% y si no vas a tener como valor cero si ok esa es la orden miren se la voy a colocar acá en el chat para la celda renta mira rápidamente el F9 es el sueldo entonces es sueldo mayor o igual que 400 esa es la prueba lógica si el valor es verdadero o sea si lo que si F9 es mayor o igual que 400 va a efectuar esto que está acá F9 que es el sueldo por el 10% entonces va a obtener cuánto le vamos a quitar de 10% pero si el valor es falso o sea si el sueldo no llega a ser llega a ser menor de 400 entonces que le pongo a hacer miren le doy enter como es mayor de 400 vean le aplicó el 10% verdad que sí se fijan pero imagínense que le pongo 399 por ejemplo 399 ahora le voy a dar enter le puso 0 miren eso significa 0 en Excel si estamos preguntas yo tengo una duda no estás si dígame estaba viendo una barra de de opciones que ha puesto formato contabilidad si se puede usar este o se podría usar también moneda o tiene que ser contabilidad en este en este caso vamos a usar contabilidad porque estamos hablando con cantidades arriba de 9999 entonces para que se vea la coma como separador si ya iba a llegar a eso creo que fue Gustavo gracias pero si el sueldo la meta las ventas todo esto lo que tiene que ver con dinero lo hemos puesto en formato contabilidad solamente donde van a ir los días y las horas y las horas extras se va a quedar como general ok gracias por por ahí pero si verdad el vamos con el anticipo no sé bueno con la fórmula de renta como les digo ahorita se las se las dejo ahí para que la hagan pero la la voy a explicar mucho más abiertamente en el tema en el que corresponda luego va el anticipo este señor de apellido Melgar Acevedo pidió anticipo pidió 85 dólares miren esto yo lo escribí ojo yo lo escribí ahora bien como obtengo el total de descuentos ah bueno voy a regresar el valor del sueldo porque es de 450 miren hoy sí veamos total de descuento cómo se cómo se sacaría acá quién me ayuda a ver cómo se sacaría el total de descuentos señores cuál sería la fórmula mejor dicho hola diga igual f9 ajá igual f9 menos m9 menos m9 no perdón perdón este es acuérdense que es el total de descuentos por eso vean esto sí correcto entonces el sueldo no lo vamos a tocar aquí vamos a sumar el correcto y 9 más j9 más k9 más l9 y también más m9 miren eso es todo sí correcto permítame me equivoqué en algo ahí m después de l iba m9 sí y ahí está miren pobrecito y se lo van a le van a surtir el el sueldo porque miren gana 450 y le van a descontar 214 aquí va aquí va la fórmula para la celda de desc ok ahí va miren pobrecito no le va a quedar nada al pobre verdad sí muy bien seguimos hasta aquí hay preguntas hasta aquí hemos hecho lo que hicimos ayer sí preguntas jazmín óscar ok gracias sí vaya muy bien viene una me voy a mover un poquito hacia la derecha para que quede para que se alcance a ver el sueldo y el resto de mi tabla miren ahí vamos voy a explicar estos estas dos fórmulas este señor trabajó 14 horas extra miren y trabajó un día festivo en el mes sí ok entonces necesitamos calcularle el el valor de esas 14 horas extra y el valor de ese día festivo trabajado de bono recibió 100 dólares y de comisión todavía no la vamos a ver no vamos a ver el de la comisión porque tiene lo vamos a hacer algo similar al de la renta pero ya ya se lo voy a explicar también muy bien vamos a voy a explicar lo de las horas extra a ver el sueldo para obtener el valor de la hora tengo que dividir al sueldo entre el número de días y entre el número de horas que uno elabora por ejemplo voy a activar de una sola vez mi calculadora por acá y voy a abrir mi blog de notas miren por acá tenemos que la hora extra sí la vamos a sacar del sueldo entre 31 días y entre 8 horas miren sí porque quiero obtener el valor de la hora sí el valor de la hora sí ahora bien eso lo voy a obtener así el sueldo entre 31 y lo que de eso entre 8 sí se comprende esa parte si se comprende o no se comprende ok William dice que sí Oscar que de sí ok Gustavo Jorge excelente vaya Jessica muy bien estoy preguntando porque me interesa que este término lo manejemos bien entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir el sueldo por la celda que tiene el sueldo en este caso para mi caso es F9 miren y luego lo voy a dividir entre 31 y entre 8 esto es lo que está aquí pero la hora extra como se paga se paga doble miren sí se paga doble entonces lo que me de la hora de valor de hora que me lo da esto lo voy a multiplicar por 2 para obtener doble y por qué lo multiplico aquí por 14 bueno ahí le puse 14 pero realmente en la celda que tiene el número de la cantidad de horas en este caso sería O9 O9 miren sí entonces esto que he puesto aquí es mi fórmula mira sí pasémonos a Excel vean lo voy a hacer acá igual dos paréntesis primero el sueldo entre 31 y lo que dé de esa división entre 8 mira y cierro el segundo paréntesis luego ese valor del de la hora lo voy a multiplicar por 2 porque es doble y luego por O9 porque es el número es el número de días de horas que elaboró Extra mira veamos bueno hagámoslo en la calculadora antes de todo 450 entre 31 me da 14.51 y entre 8 me van a pagar la hora a 1.81 miren 1.81 pero como es doble por 2 o sea la hora extra me la van a pagar a 3.62 pero ¿cuántas horas extras hice? está en O9 ah hice 14 entonces perdón 1.81 ¿verdad? por 2 por 14 entonces me van a pagar 50.68 veamos si es cierto un valor cambia un poquito ahí por los decimales ¿sí? porque aquí ocupa todo veamos veamos si lo hacemos completo 450 entre 31 entre 8 todo eso por 2 ah sí aquí aumenta un poquito miren ¿ven? porque este 9 le da un poquito acá por 2 por 14 50 50 81 este 6 aproxima en 1 ¿ve? por eso da 81 ¿ve? ¿mira? ¿sí? entonces si estaba bien ok ya obtuve cuánto le van a dar por las 14 horas y ya llevan reflejado el el doble ¿sí? no porque serían 25 40 25 40 de de lo que le tendrían que pagar en horario normal vamos con el total de después perdón con el valor de los días festivos sí ¿verdad? le tendrían que dar más pero bueno ni modo pero eso suma ¿verdad? vamos con el el número de días festivos que trabajó trabajó solo un día festivo o un día de descanso lo lo trabajó ¿cómo sacamos eso? bueno casi igual que el anterior miren ¿ven? el día festivo ya lo teníamos casi avanzado anterior es el sueldo entre 31 eso es lo que me va a dar el valor del día miren pero el día festivo se paga doble más el 50% bueno hasta donde yo me recuerdo ¿verdad? así es pero lo vamos a hacer así si hay algún cambio pues alguien me dice por ahí entonces el día festivo ¿cómo se va a sacar? F9 entre 31 por el valor por el valor de los días que en este caso sería Q9 por 2 esto ya lo hace doble por 1.25 para darle el 0.5 o sea el 50% más ¿será que se comprende esta parte? ¿cómo lo hemos sacado? perdón con esto obtenemos lo que cuesta lo que le cuesta a usted que le paguen por día luego lo multiplicamos por Q9 que tiene el número de días que usted trabajó extra luego eso lo multiplicamos por 2 porque se lo tienen que pagar doble y luego por 1.5 porque le tienen que sumar el 50% ¿sí? entonces esa es la fórmula que vamos a ocupar veamos si es verdad y antes de eso lo vamos a hacer con la calculadora ¿sí? 450 entre 31 me da que a mí me pagan la hora el día perdón a 14.51 imagínese ni 15 dólares señores ni 15 dólares ¿sí? eso nos pagan por el día luego lo voy a multiplicar por el número de días que trabajé como lo trabajé por un día entonces es por 1 el mismo valor pero luego lo tengo que multiplicar por 2 porque tiene que ser doble miren me van a pagar 29.3 pero a eso le tenemos que sumar el 50% entonces lo multiplicamos por el 1.5 y luego le damos enter o sea que a él le van a dar 43.55 vamos a ver mira se ha entendido de dónde sale ese 43.55 ahorita les doy la fórmula para el dólar creo que les di el de horas extra sí ¿verdad? quiero ver creo que no se la di vale entonces para el valor de horas extra la fórmula es esta miren y para el valor de días festivos es este si lo hizo igualito en la posición que yo lo he hecho le va a salir bien ¿sí? vaya voy con la comisión póngame atención con la comisión y aquí tiene que ver la venta y la meta ¿sí? veamos para la comisión voy a usar una función que todavía no la hemos visto pero se la voy a dar para que la vayan conociendo la función se llama sí ¿ok? y la prueba lógica es la siguiente si la venta que es H9 es mayor o igual a la meta o sea quiere decir que si llegó a la meta eso significa entonces que la comisión sea la venta por el 15% mire o sea que si logra llegar a la meta le vamos a dar el 15% hoy pongo un punto y coma pero si no o sea si no llegó a la meta o sea si llegó a menos de 3500 entonces le vamos a dar por la venta el el 5% nada más mire y cierra paréntesis le voy a dar esta fórmula esta es función si este es para comisión mira y miren lo que le van a dar de comisión bien buena la tajada que le van a dar de comisión ya vieron cuánto le van a dar 4 mil es que perdón 4 541 75 si ok va a salir bien bien bonito este mes verdad muy bien como obtenemos el valor de esta selva veamos andrea como lo obtenemos el valor de esta selva sumando los verdes del total de incentivo miren por eso le digo que los colores nos ayudan igual horas extra valor de horas extra más valor de días festivos más el bono más la comisión miren enter y miren de incentivo cuánto le van a dar a mí así sí me gustaría trabajar en esa empresa levante la mano quien no quisiera trabajar así claro que sí verdad un sueldo por lo menos de unos mil dólares mensuales ya se logra ver algo alcanza para las tortillas muy bien ahora el sueldo líquido cómo lo sacamos jóvenes ah bueno les voy a dar la fórmula de este también para que después no digan no que yo no copié ¿verdad? el total de INSE y ahora el total el sueldo líquido vamos a ver quién me da la fórmula la más fácil les dejé miren y nadie me dice creo que solo a Gustavo le mandé los mensajes ya vi yo y nadie me dice nada permítame con razón ustedes ahí van lo siento Gustavo ojalá usted le estaba mandando usted me mandó el mensaje en privado por eso me quedo así el total no no todos los verdes Jorge solo los verdes pero del total de incentivos Jorge no se me vayan a confundir no vayan a sumar a sueldo y a venta porque si no ahí híjole se nos va a hacer un montón Jessica ¿dónde dice? ajá F9 más U9 ajá y a eso le restamos el total de descuento entonces sería igual F9 más U9 y a eso le restamos N9 ¿sí? miren cuánto le quedó al señor aquí le voy a dar la fórmula pero Jessica ahí el suyo le hace falta una cosita ¿verdad? miren ¿con cuánto se va a ir este señor para la casa? no Jessica le faltaba a esa suma le faltaba la resta de N9 ¿sí? ve acá Jessica si me alcanza a ver ahí ¿sí verdad? primero sumamos el sueldo más el total de incentivo y después le damos el tajonazo de los descuentos ¿verdad? y ahora le damos enter mira preguntas preguntas aquí nos hacen falta algunas otras cosas que las vamos a ver más adelante ya que en el horas extra y días festivos no usamos una tabla de referencia de valor por ejemplo mes por ejemplo digamos que puse quiero ver días horas un ejemplo permítame si esta tabla por ejemplo yo le pongo aquí enero 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 tiene 31 días y la duramos 8 horas por ejemplo ¿sí? esto que les voy a enseñar ahorita lo vamos a ver más adelante no se preocupen pero para que se vean teniendo una idea ¿sí? entonces a este valor le voy a llamar días y este va a ser horas ¿sí? entonces en la fórmula que está acá para hacerlo más dinámico ¿sí? en lugar de 31 ¿quién sería? este miren y en lugar del 8 iría este miren y le doy enter lo mismo me va a dar pero ¿cuál sería la diferencia de aquí? a ver este lo vamos a sustituir el 31 por esta celda y eso sería todo ¿sí? ah y aquí le vamos a poner también eh día festivo le vamos a poner que se va a pagar al 1.5 ¿sí? ¿sí? esto lo que estoy haciendo es sustituyendo por valores como este el 1.5 que está acá lo vamos a sustituir por este miren ¿sí? y acá en extra le vamos a poner 2 porque va a ser doble ¿sí? y vamos a sustituir aquí este 2 por este y este 2 de acá por este también ¿para qué me serviría esto? a ver ¿quién me podría dar alguna idea de qué de qué me sirve poner esto afuera de una de la tabla de la nómina por ejemplo ¿de qué me serviría? imagínense que esta empresa fuera tan dichosa de que en lugar de pagar el día festivo al 50% quisiera cambiarlo al 75% ¿quién tiene encendido el micrófono? apaguémoslo por favor ¿qué tendría que hacer para pagar el 75% en días festivos? ¿cambiárselo a todas las fórmulas? no solamente viene aquí miren y le pone por 1.75 y vean toda la parte verde de allá se va a ver modificada miren miren pero nosotros no trabajamos 8 horas trabajamos 7 miren o mejor dicho trabajamos 6 nada más miren y en horas extra no se las vamos a pagar al doble se las vamos a pagar al triple miren hasta hasta se me ocultó la cantidad aquí ¿por qué? porque se pasó de mil dólares miren ¿se entiende para qué hacemos este cuadrito? para hacer la planilla más dinámica ¿sí? ¿preguntas? ¿preguntas? ¿se entendió? ¿hay alguna duda? yo sé que para la renta y para la comisión pueden haber dudas en la fórmula no se preocupen yo se las he dado para 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 que ustedes hagan el ejercicio pero más adelante lo voy a explicar correcto como debe de ser ¿sí? muy bien Jorge dice que es para llevar un buen control sí la verdad que esto nos va a ayudar a nosotros bueno esto le ayuda a los de contabilidad ¿verdad? ¿a qué? a llevar sus patrones por ejemplo este fue para enero miren vean enero ahí dice ah bueno cambiémoselo a febrero entonces aquí ya no son 8 31 días sino que 28 vean qué pasa con toda la línea de trabajo ¿qué pasó? se modificó automáticamente y eso solamente con esa línea pero si yo tuviera la nómina de los 15 empleados ahí todo se modificaría en un momento vaya febrero este año es de 28 marzo es de 31 volvemos ponemos aquí marzo y aquí 31 ¿ve? y volvemos al saldo que es ¿sí? preguntas les voy a mandar esta captura porque ya les mandé los sin la tabla de abajo se los voy a mandar porque ya les mandé eso ¿verdad? en Excel entonces este es el ejercicio demostrativo del día de hoy hola hola diga una consulta y al tener esta tabla digamos tener ya los el sueldo la meta y la venta de cada persona y estas funciones que hemos ocupado podríamos simplemente copiarla hacia abajo en el formato correcto sí prácticamente vaya esto hasta acá ¿verdad? serían las fórmulas que se complementarían hasta abajo yo les recomiendo que hagan esto ahorita no lo hagan automático ¿sí? vaya anticipo yo voy a quitar esto porque no todos llevan anticipo ¿sí? y aquí da error en todo esto porque no hay sueldos ¿sí? vaya por ejemplo aquí hay uno de 400 al darle enter ¿vean? se agrega ¿vean? aquí me da valor veamos ¿por qué me da valor? ah es que se movió permítame ah es que esto no le pusimos este 4 miren veamos este y este a este 10% lo vamos a modificar por este y le vamos a poner este 4 aquí sí veamos sí correcto como dice el compañero nosotros podemos hacerlo hacia abajo ¿verdad? por ejemplo ahorita ya puse 400 si aquí todos trabajaron de ahí todos los demás trabajaron 5 y 10 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 y de ahí aquí todos los demás trabajaron un día estos son valores que debemos de poner nosotros ¿sí? ¿verdad? entonces aquí tenemos un problemita porque quiero ver así estamos bien veamos aquí ah perdón sí, sí, sí aquí hay una cosa me dio este error porque este valor debe ser fijo y este debe ser fijo y este debe ser fijo ¿verdad? veamos ¿qué pasó? tendría que dar un balón permítame quiero ver en qué me equivoqué aquí o 9 ajá o 9 aquí estamos o 10 o 11 ah perdón es que no he puesto sueldo voy a poner sueldos aquí ya decía yo ya me había afligido ¿sí? ok entonces ahora sí acá lo mismo a este le ponemos f4 q9 no q30 sí q29 también y hoy sí podemos hoy sí vamos a ver acá muy bien aquí le vamos a poner aquí van los 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 bonos ¿verdad? y aquí vamos la meta es para todos estos de 450 de 350 y este es de 6.000 ¿verdad? y de ahí todos los demás a este es de 5.000 esto de acá ok ok entonces aquí lo que falta es poner la los los valores estos valores que voy a seleccionar ahorita nosotros los escribimos miren sí con esto termino el bono sí la meta nosotros la vamos a escribir al igual que el sueldo la venta también los anticipos también los días trabajados y las horas sextas trabajados los bonos nosotros los escribimos yo ahorita estoy escribiendo por ejemplo este esta persona no llegó a la meta hizo 2.800 allá está lo que le van a pagar aquí hizo 4.000 este sí llegó sí y así sucesivamente sí cuando terminando de llenar esto de acá ven anticipos le puedo poner que todos pidieron anticipo pero no todos los empleados piden anticipo ¿verdad? entonces esto no necesariamente va a ser que todos lo van a que van a pedir ¿sí? ok entonces así y ya ven ahorita que yo puse todos los salarios las las metas y las ventas los anticipos las horas extra y los días festivos y los bonos ahora sí logro tener los sueldos completos no sé si don William le contesté la pregunta sí sí gracias ok bueno entonces todo esto como les digo este con hacer los primeros nosotros automatizamos ¿sí? ven con hacer el primero nosotros automatizamos prácticamente Excel ¿sí? para que él obtenga ¿verdad? nos dé el valor que debe de ser ahora comisiones las comisiones recordemos por ahí está la fórmula ¿verdad? entonces yo ahorita voy a borrar estos valores que están acá porque son los que nosotros vamos a escribir ¿sí? ¿vean? ¿sí? si yo dejo esa celda esa perdón esta nómina así como está yo la tengo lista para el siguiente mes por ejemplo ¿sí? ¿se comprende eso? si tienen alguna duda los invito a revisar este video ya cuando lo haya yo les avise que ya está en YouTube ¿verdad? para que ustedes lo puedan trabajar también por ahí hay un ejercicio en las páginas 38 de la 38 a la 41 ahí está paso a paso ese quien tenga espacito por ahí o un día de estos que tenga tiempo hágalo ¿verdad? lo invito a que lo hagan para finalizar recordarles que tenemos ¿cómo se llama esa actividad? y en la página 41 hay una una tarea ya la voy a poner en el foro de este tema y lo voy y lo voy a invitar a ustedes ahí a que vayan a contestar el ese foro ¿ok? es parecido al primero que hicimos yo les voy a estar avisando cuando ya puedan participar y va a estar disponible desde hoy hasta el lunes ¿ok? ese foro antes de que nos vayamos solamente quiero invitarlos a que estén entrando a la plataforma ¿verdad? y constantemente revisar lo que se encuentra ahí y ya el día de mañana pues si ustedes consideran empezar con los quiz para que no se vayan a atrasar pues lo pueden hacer no hay ningún problema ustedes pueden avanzar con los quiz ¿ok? para que no se vayan a atrasar ni nada por el estilo a continuación les voy a compartir el ejercicio de esta clase para el ejercicio de esta clase quiero comentarles de que ahorita les voy a mandar el Excel ¿sí? ese archivo de Excel descarguenlo ahorita por favor porque solamente aquí en el grupo de Zoom lo voy a mandar descarguenlo ahí ya van las indicaciones se los voy a mostrar rápidamente para que ustedes lo vean ¿sí? acá están las indicaciones esto lo van a hacer en el libro de la semana dos en el y la hoja tiene que llamarse ejercicio 07 ¿ok? entonces por ahí tienen ustedes que leerlo ¿verdad? y traten de terminarlo aquí está la captura de la imagen de cómo va a quedar lo que vimos ahorita en la clase es una demostración ¿verdad? así que ese les queda para que lo puedan terminar ustedes y este sería perdón creo que no les estoy mostrando ahorita les muestro perdón aquí está este es ahí están las indicaciones en el Excel que les acabo de mandar ahí están las indicaciones ¿ok? así que abren su libro de Excel donde están trabajando la semana y realizan estos pasos ¿ok? cualquier duda o consulta háganmela saber por favor al grupo de de Whatsapp o si no al al foro allá en la plataforma ¿ok? ¿estamos? muy bien este traten la manera de hacer los ejercicios ¿verdad? que llevan ahorita y mañana vamos a les voy a dar unos 5 o 10 minutitos para que revisemos lo que se ha hecho ¿verdad? de los ejercicios y si hay alguna duda pues lo vemos ¿ok? no sé si tengan alguna duda alguna pregunta nos estamos quedando hasta acá muy bien así que nos vemos el día de mañana los espero por favor trabajemos ahí con los ejercicios pasen feliz noche y bendiciones